La mujer loca no enojó Se joró la señora que se acaba de cantar De donde se ha bailado que se deja de doler Te tapero la cabeza Si no mueves la cabeza Te tapero la cabeza Te tapero la cabeza Si no mueves la cabeza Te tapero la cabeza Si no mueves la cabeza este aplauso que se escucha aquí en jamundi representando aquí jamundi feliz así que como estas dos canciones se las quiero dedicar a jamundi porque acá en la tierra es el cholao compadre, la tierra es el fugo del sandi, del bolis de todo lo que es frío y bueno para la garganta porque y otra cosa que mire sabes que hay muchas mujeres bonitas bueno es así DJ con el sandi en la mano bueno esto si es cultura ahora si estamos haciendo una mezcla pero ahora si y entonces como calla flow aquí no hay falta le da que importa el color aquí estamos todos felices yo me sentí claro como el agua le toco como el tiempo no me importa si es el flow no escuchan los pendejos que dios quiero que te escuchen mis alentos mi viejo me enseñaron que respeto lo que me da la fuerza por eso que respeto me respeta progresa fiesta fiesta pero con la cabeza hoy en día de las bandas puñaladas de sorpresa como que mi letra sobre pesca con este agrandamiento seguro se deja prensa porque vena me llevo para tu tierra y espera que buscamos en la arena con mi abuela y nos vamos para donde Ana venga a